Música Bueno, aquí tenemos los juegos de Super Nintendo Ay, que es un coñazo a grabar Mortal Kombat Este era de la época, lo compré bien Pero no es original Estamos en Latinoamérica muchachos, no me exigen mucho ¿Por qué no es original? Porque no tiene los tornillos Parece original, pero no es copia Mortal Kombat, pero funciona genial Suena igual Clásica sticker que le ponen a tus cassettes o juegos No tiene los tornillos, ni siquiera el tornillo trucho Esto se jala y se abre nomás Pero, no me acuerdo si tenía el libro, creo que tenía, che Que cada juego siempre me valió caro los juegos a 50 dólares Mortal Kombat Vamos a hacer mucho spoiler Oh my God Que ya vieron Un pobre angelito 2, perdido en Nueva York Sí, nada que decir Estas cajas no tienen firmeza como una caja de plástico, igual de ahora Pues fácil de ahí Este es originalísimo Porque era un juego tan chafa Pero tan bueno a la vez Mira, tiene los tornillos imposibles de mover Entonces sí es original Tenía el libro, todo ¿Quién ha hecho este juego? Super Famicom todavía Versión japonesa, ¿no? Creo Sí, porque mira, todo está aquí Con razón Ah, bueno, gochui No me acuerdo bien Pero bueno Este venía con el libro, todo Original Buen juego, pero bien difícil Todos los juegos eran difíciles La película siempre es un clásico de Navidad, ¿no? Y ahí está No me acuerdo, nunca llegué al final Era muy difícil Otro juego que es original Que es difícil El Rey León Este lo quiero en la versión PlayStation Con el Aladimas Eran de Virgin Es original, ¿no? Porque es dorado todavía el tornillo Y imposible de mover Si van a comprar Tienen que fijarse eso Que tenga este tornillo Que es de los que no se puede mover ¿Ves? Es dorado Aquí está el licenciado Mira, sigue brillante la tapa Y atrás su característico Sticker de trolo Que le ponía yo Obviamente el manual voló Varias cosas han volado Che Juegazo, viejo Pero bien difícil Nunca he llegado Nunca he pasado del nivel 9 Y el 10 Ni siquiera lo he visto Esta imagen nunca la vi En la vida real Seguimos Este es pirata igual El Wargy Dos Juegazo, carajo Juegazo como un templo Como dicen los españoles Acá se está deshaciendo Es pirata porque no tiene los tornillos No tiene nada Y está despintado Mira esto Sin embargo No tiene nada ¿Ves? Estoy averiguando Que dicen que tiene pilas adentro esto No te sabría así Sería el reloj El temporizador Este me lo compraron en la vida Del 97 Mis papás estaban peleando Porque no se hizo picana O algo así Un cago de risa La cosa que yo estaba pasando bien Jugando a ver Wargy Juegazo, viejo Súper bueno Ojalá vuelva a esta franquicia Pirata Este no me acuerdo Parece No, es pirata Pitfall La joya de Activision Que hizo que Activision Se consolidara Como una empresa Aparte Desarrolladora De videojuegos Obviamente Tenía otras entregas Antes que esta Pero esta era buenísima Este es Original No sé Entre original Y Creo que sí No, es pirata Porque no tiene Todo el lastre No hay atrás Piratissima Pero era un Señor juego Colorido Y todo Como tiene que ser Divertido Realmente Nos ha permitido Disfrutar la piratería No más de De las cosas Aunque algunos Digan que es malo Pero bueno También porque Estás a conocer El producto Si fuera un Creador De contenido Daría a conocer Mi producto Este es Original Re-original Vamos forever Juego súper difícil Súper bueno Y súper difícil De manejar Aclimb Una buena Desarrolladora Como ven Dorado Tornillo Y aquí El loguito Hecho en Gringoland Hecho en México Ah no No dice Hecho en Hecho en México La Buena Potencia Mundial Manufacturera Y El sticker Siempre Cagando Todo Pero es Importante Que tenga Este Símbolo Quiere Decir Que Uy No hay Manuales Que Genial Este juego Súper Difícil Pero había Una clave Para Pelear Con Los Caras Con La Película Nunca La vi Vi La Badman Robin Me Gusto Pero Dicen Que Es Una Mierda Bueno Hay Caricaturesco Y No Caricaturesco Pero Bueno Este Es Re Pirata Super 1997 Siete En Uno Re Pirata Porque No Había Estos Compilados Ni En Pedo Ni Ahora Existen Estos Pero Bueno Tenían Los Juegos Geniales Power Rangers La Película Genial Ahí Sería King No Sé Senshi Pelea Top Gear De Autos Genial International Super Star Soccer Lo jugaba hasta la Sociedad Con mi Papá Jugaba Unos Torneos De Fútbol Todo Muy Genial El Mira Está Al revés El King Que Creo Que No Llegó Al final Pero Si Lo Disfruté Muy Bueno Tortugas Ninja El Tartans Sentai Genial Ese si Podías Pasarlo De un Putazo De Principio Fin No Pasaba Nada Sonic Sonic Wings Era De Shoot Them All Disparales A Todos Super Difícil Super Mario 4 Super Mario World Digamos Bastante Difícil Porque No se Podía Grabar Era Una Cagada Y Era Muy Difícil Sin Poder Grabar Obviamente Es Piratísima 7 En Uno Eliges En La Pantalla Lo Que Quieres Jugar Y Entras Y Nada Más Tiene Nada Obviamente Y Bueno Y Bueno Creo Que Eso Sería Todo El Gen Boy Color Que Es Piratísima Pero No Está Al Can De Aquí Pokémon Todo Bien Caracachemol Todo Bien Gen Color Todo Bien Pero ¿Quién Es Este? Diamond Version No Existe Esa Versión Mira Cómo Lo Han Puesto Con Photoshop Aquí Tiene Que Ver Y Aquí También Le Volvieron A Poner Son Copias Chinas Una Cagada Total Un Invento Total Todavía Se Deben A Poner Sello De Calidad Pero Bueno Tampoco Se Podía Grabar Era Una Cagada Era Bien Difícil Bien No sé Quín Día Más Raro Estaba No No Hay El Juego Ahorita Y Bueno Lo Mismo Con El Pokémon Gold Que Tenía Una Cagada No Podía Grabar Y Estaba En Árabe Creo Toda Una Bebada Pero Bueno Lo Igual Lo Disfruté Lo Jugué Y Todo Así Es Cuando Quieres Pasarla Bien No Importa No Igual Sería Todo No